Me gustó mucho el guión, desde que me lo mandaron, lo leí y me pasaron muchas cosas cuando lo leí, me perturbó bastante y me identifiqué un poco con el personaje de María y sentí que iba a ser un reto increíble interpretarla y construir este mundo en el que ella habita, entonces por eso decidí hacerla. Pues cuando quise dejar de lado un rato la televisión y empezar a hacer cine, en el momento en el que lo hice no estaba tan abierto como ahorita la posibilidad del actor de televisión entrar al cine, porque estaba muy catalogado como que el actor en televisión no es buen actor o no es digno de entrar al cine, entonces fue difícil para mí quitarme el estereotipo de la mujer bonita, de la cara bonita de la televisión y poder tener credibilidad como actriz en el cine, así que decidí irme en búsqueda de estos personajes que se alejaran de esto y que fueran personajes que me exigieran a mí como actriz una complejidad distinta y pues funcionó, funcionó y me gustó y pues me seguí por ahí y pues nada, aquí estoy. Música 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 Música